Música Hola a todos chavales y chavales que tal Soy Ivancito Guti y hoy os traigo un video de Half Life 2 Y bueno hoy va a ser un poco mas larguito Porque ya he descubierto como poder subir el video Bien desde el Camtasia Que dure mas de 10 minutillos o algo así Y bueno vamos a bajar el audio que lo tengo super alto Audio Volumen de la música Vale mucho mejor así Ya se me tiene que ir mucho mejor Si no? Si Bueno en caso Que Ya puedo subir videos de mas duración Así que vamos allá Esperaros que voy a bajarme el volumen de los cascos Que los cascos si que lo tengo alto Por aquí Eh nos cargamos el helicóptero Y ya abrimos la compuerta esta de aquí Y podemos andar Bueno si eso que nos hemos cargado el helicóptero Espérate Hostia por aquí Bueno ahí van Disparan Disparan Me cago en Bueno Me cago en Que caga Me tiran bombas aquí Y ahora por donde voy Por aquí no Vamos ahí Como mola Es que no me puedo defender ni nada tampoco O sea no De Belding para ahí no sale Meta y teína Así que Por el túnel Perfecto Perfecto Benefecto Bueno cargando otra vez Bueno Pues se ha quedado buena tarde Oye Carga Amigo bien Vale Perfecto Izquierda o derecha Siempre derecha Siempre lo he dicho Vale pues no es Quieta Bueno bueno Agüita y más agüita y más agüita Dios mío Es que parece que caga Cosas tío En vez de Tirar bombas Bueno tío Bueno 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 Musicote No se oirá bien Pero Ala venga Venga Me las como toda Venga Venga chaval Madre mía Madre Venga Pumba 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 Joder macho ¿Qué mierda es esto? Es que puta Tío No me Me cago en todo Que me las como todas Deja de tirar bombas ya Si es que se te han tenido que acabar Las reservas de bombas Hace media hora No me jodas O tú eres de esos que Me cago en la leche Y tengo que pasar por ahí Seguramente Tú eres de esos que Tiene mil bombas infinitas En el puñetero juego Y me acabará matando Porque yo no tengo Ni una misera pistola Con la que matarte Pero bueno Si Que guay El traje ese Y las balas Bueno Pues Venga Joder Ahí está Estabilizado No estabilizaba La puñetera barca esta Venga 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 ¿Qué ha pasado? Joder Se me ha pegado Un trompo esto Yo creía que no entraba Por ahí Cargando otra vez Madre mía Me lo estoy pasando Todo rápido ahora No me jodas 33 FPS Ojalá siguieras así Todo el resto de De la cara Que voy grabando Porque Esto pega unas bajadas Increíbles Tanto como subidas También A veces Vale Traje Venga tío Te vas un poquito A tomar por culo Vale Siempre derecha Esta vez sí Tronquitos Ahora venga O sea Por barril Le lleva la cosa Bueno Madre mía Tú Lo que pasa aquí No sé vosotros Pero yo me estoy cansando De tanta Barquita Y tanta agua ¿Sabes? Por aquí Madre mía Tío Me cago en Joder Si es que me las como todas A ver Por aquí Tiramos hacia adelante Venga tío Venga 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 Si o qué Si es que tengo que pasar por la mina Si o sí Mira por ahí Dios FPS Amigos míos Subir Hostia Lenguas Derecha Siempre Tabla Lenguas Joder Macho Algo más Dios mío Joder Ya Vale Vale ¿Qué pasa aquí? Vale Hay que meter esto aquí ¿No? Sí ¿Me equivoco? Ostras tío Me está pegando Unos lagazos ricos Esperad Voy a parar un segundo Bueno Ya estoy aquí otra vez Que me está dando Lagacillos Y vamos a Cargar vida Y más vida Ostras Ostras Con esta vida Da gusto jugar Ah no Aquí se mantiene ¿Me haré daño? Efectivamente Es que yo no entiendo Este juego a veces Que pone caídas En las que tienes que Te tienes que hacer daño Sí o sí Es una cosa Es una cosa que nunca Entenderé Bueno Me están Me cago en la leche Me están tirando cosas Morderos o Venga Venga Chaval Venga 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 No 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 Quiero pasar Quiero pasar Quiero pasar Mierda Dios mío Dios mío ¿Qué pasa? Claro Así de la nada Se me cae una Mierda de estas En la cara Pero bueno No me voy a quejar Esto es hard life Y ya está Me cago en la leche Otra vez los cacharros esos De que tiran cohetes Sí claro Venga Ponme más minas En la entrada Claro Si es que normal Que me quite Claro Y el cótero se tocan Nuevas narices De atrás Dímelo a mí Otra vez cargando Me cago en la leche Nos estamos pasando Las zonas Más rápidamente Joder Llevo 5 minutos Nada más Y se me han hecho Como 500 Ahora Te lo juro Es que Se me hace el tiempo Más largo Con esta marca De las narices Bueno Queridísimo juego ¿Qué zona me cargarás ahora? Por favor Dime que la lancha Ya la dejo aquí Para no volverla a tocar jamás Va a ser que no Pero Yo que sé Por pedir Pues mira Bueno juego Estaría bien que Dejaras de cargar Vale Está bien Mira Y si tiene que hacer algo Extraño Suministros Necesito suministros Me jodas Amigo ¿Qué he hecho? ¡Ajá! Ok, ok Tú tienes que subir Y si esto Se ha tirado para abajo Tampoco hay que ser Un ingeniero Para ponerle peso Quizás sí Mira Por aquí se puede subir Creo El caso es Por aquí Es decir El caso es ¿Por dónde subo? Por aquí ¡Jap! Perfecto Aquí ¿Será aquí? ¿Qué pasa? ¿Contigo puedo? ¿No te puedo coger? ¿Será Así? Pues mira Así Ahora sí Será como abajo Tiro para ahí Hostia Tremendo ¿Y ahora cómo subo? Amai Que me quedo pillado Que no me puedo mover No me puedo mover ¿Eh? Estoy quieto No puedo, tío No puedo No me jodas Que me va a volver a cargar Me va a tocar Que cargar el último punto de control Me cago en la puta, tío ¡Qué asco! ¡Quita! ¡Quita, puta! Nada, tío Bueno Pues nada A cargar, hombre Peligro de agua Ay Qué asco Cuando pasa esto Putos bugs Ya por lo menos Me sé lo que tengo que hacer Bueno, tío Se me va la vida Tomar por saco Bueno Esto lo vamos a dejar así Un momento Por si me vuelvo a atorar Y subimos por acá Bueno, claro Ahí está Lo que no entiendo En todos los hotlives Cómo podrán subir las escaleras Solo con los pies Porque con las manos Llevan el arma siempre colocada No entiendo Cómo pueden tener tanta fuerza Estos hombres Bueno Pues Te acujamos, hombre Vale Y ya Ya está Tampoco era muy difícil Y esto se queda ahí Bueno, me parece que Vamos a tener que coger La barca esta De los huevos Bueno, pues vamos allá Japa Vale, por aquí no es O sea Me hacen saltar ahí Para que esté enfrente En un lugar Que no hace ni falta Pasar Que no se puede Vaya Vaya ¡Hijoputa! No, soy Manolo Pues venga Déjame pasar Tanto que me quieres Tantos Tanto tiempo Tanto tiempo Tenemos que largarnos Antes de que la alianza Nos pille Estamos preparando Tanto tiempo Vale Para que darse prisa Tenemos que derribar El campamento Y escapar Saludos Para Freeman Como mola Hola, hula, Borty Pasa y te enseño A lo que te enfrentas Vale Las palabras las llevo llenas Como me gustan Los Borty Vamos de este juego Hola, amigo Amigo Eh, no me empujes Tampoco, oye Que era una broma ¿Qué pasa? Hola ¿No me vas a enseñar algo? Eh Estoy aquí Oh, creo bien Pues tengo que volver A salir, ¿no? Porque yo aún decía No sé qué Hostia, ¿qué hace? Amigo Ironía Y podrás desplazarte Hasta la guardia de él Prima de aceptar a este arma O no vas a dar un mal Con el camino O sea, mola, ¿eh? Mola, mola el arma Tengo balas infinitas Por lo que parece Pero se sobrecalienta Y se recargan otra vez Balas infinitas Vaya Claro Y me pones 50 lenguas Ahí y nada más empezar Madre mía, tío ¿Qué trompo pega esto, chau? Pero bueno, pero bueno Bájate Ahí estás Ay, hijo de puta, tío Qué hijo de puta Eh, Dios, tío He perdido el control De la noche Dios, FPS Amigos Muere, cabrón Vaya, tío Me quedo sin balas Muere Puta ¿Y ahora qué? Ya no eres tan dudo, ¿eh? Ven, hasta luego Hostia Tengo que coger carrerilla Salta Pequeña langosta Más cosas Más ríos Joder, macho Qué cosas más raras de esto Y ahora qué Seguimos Cabrón ¿Cómo la cierres así? Claro, una emboscada En toda regla Subemos Eh Joder Macho Quita, quita Joder La madre que te parió, hijo Hostia Uh, esa cabeza, ¿eh? Duele Vale Un toque Un toque le he matado La he apretado antes ya Un toque Vamos, no creo Que le haya matado un toque Oh Vida y cosas Gordon Freeman La única persona que cuando va a una estantería la tiene que tirar para coger las cosas ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, ni puto caso Eh, quizás tenga que ir para el... Perdón ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer ¡Hostias! Vale, lo he visto He visto un gordo viniendo para acá Quizás haya algo aquí dentro Pues mira, pues no Quizás tenga que subir Vale No me he hecho daño con el coso ese ¡Claro que sí! ¿Qué se supone que tengo que hacer? No sé lo que tengo que hacer Tengo que ir a pata No creo Hostia, tío Es que no se puede ir No hay nada ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Es que me ha dado! ¡Hijo de puta! Tío ¿En serio? ¿Qué tengo que hacer? Es que ahora al otro lado No sé cómo llego Hostia, que me caigo Hola Combine Dándote un bañito en el... En el agua... Radioactiva, ¿verdad? Es que, tío Me disparan Es que... ¡Hala, Dios! ¡Qué bajada de FPS, tú! ¡Hala, hala, hala, hala! Ahora A veces que le da esto... Bueno, yo qué sé Yo me voy a jugar Yo voy a ir a pata Si me muero Me muerto y ya está Por lo que parece que voy a... ¡Madre de Dios! ¡Hap! ¡Hap! ¡Madre mía! ¡Que lo salto! ¡Uh! ¡Madre, no! No, me he crecido Me he crecido No, pues se tiene que poder pasar De alguna manera Vale, muerto ¿Qué haces con una metalleta basada? ¡Toma! Me lo he cargado Bueno, voy a pata ¡Voy a pata! ¡Voy a pata! Me muero, ¿eh? Voy a morir Por hacer el loco Por no pensar Simplemente Hostia, Dios Es que es imposible De pasar a pata a ti Bueno, sí Quizás sí ¡No, no, no! Quizás no ¡Corre! 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 Me muero, tío Me voy a morir ¡Dios mío! ¿Qué hacéis ahí? ¿Explota? Claro que sí Claro que sí No te da ni una bala Al barril, ¿verdad? Y no muere nadie Jamás Perfecto Vale, vale, tío Creía que era Dime Vale, es vida Es vida ¡Corre, Iván! Me matan, ¿eh? Me muero Cuidados médicos necesarios Cuidados médicos necesarios No me digas Estoy muerto ya Estoy muerto, gente Mi nivel de estupidez Es Buenísimo ¿Mi nivel de estupidez? O sea ¿Llega a unos límites? A ver Entonces Algo se puede hacer aquí Está claro Salgo una tontería Seguro ¡Oh, Dios! A mí me el misil Es que, tío Seguro que es alguna tontería Que se me haya escapado Es que aquí no hay nada Se tiene que poder subir ahí De alguna manera A lo mejor subió en la barca, sí No puedo llegar Pero claro Si no te bajas fuera de la barca Me cago en la puta, tío Te lo juro No te subas Pero, hijo mío Súbete Nada, tío Pero si es que se tira abajo No lo entiendo De verdad Pero, tío Anda y Madre mía, tío Me está poniendo de los nervios El juego, tío Sube Sí, claro Me estoy quedando sin vida Me parece normal Anda, ya Muérete, hombre Muérete ya, Freeman Muérete Creo que ya he visto Lo que hay que hacer Da igual Puta mierda, tío Qué asco De verdad, eh Vale, pues no No lo he visto Te lo juro Qué asco De verdad Dios, chaval Derecho Vale ¿Y ahora qué? Puta madre Pita Cabezón Qué poso Qué poso Puta Mira El otro no anda ahí Tío Necesito saber Qué 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 se hace A lo mejor Por ahí Estúpida De Iván No, ¿verdad? Joder, macho Pensaba el del cohete Claro Y no hay nada Claro Que sí Joder Déjame en paz Ya Déjame en paz Tanto cohete Ah, mai Que vienen Ah, chao Necesito una razón Por la que pueda subir ahí Madre mía, tío Bajada de FPS Esa Overpower Es que no entiendo Qué hay que hacer De verdad Te lo digo Es que No sé qué hay que hacer Lo mejor A ver ¿Dónde estás, lancha? A ver Cogemos esta Cogemos así Me cago en la puta Creo que ya lo sé Vamos, no fastidies Que era esta Espérate Voy a parar Que Es que no se Afefeche es maja Mucho Mirad lo que Mirad lo que era, eh Mirad qué tontería Chistito Bueno, ya Quiero un culo Venga Adiós Muchachos Que falla bien Lo mismo digo vosotros Patrones No lo he vuelto No lo he volado ¡Mueran! Vaya Me he quedado sin palas Joder macho No doy, eh No doy abasto Bueno, da igual Joder macho Qué control de barca Dios mío Oh my Y ya Llevamos 20 minutos Quizás Y no me fallan Mis matemáticas Que supuestamente Me fallan Bueno Vamos a dejarlo aquí Ya que mi portátil También se está quejando De que le queda batería Así que Nos vemos en el siguiente episodio Adiós Chau 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 Chau